La Secretaría de Educación Pública ofrecerá a través de las instituciones formadoras de docentes 585 nuevos espacios educativos para los egresados de bachillerato que obtengan los más altos puntajes en los exámenes de selección, informó Alejandro Avilés Lucero, jefe del Departamento de Escuelas Normales. Señaló que la expedición de las prefichas para ingresar a las escuelas normales se harán del 21 de marzo al 26 de mayo de este año. Después, en cada institución se aplicará el examen respectivo a cargo del Ceneval el día 17 de junio próximo. Cada periodo de inicio del ciclo escolar se abre esta convocatoria para todos aquellos muchachos egresados del bachillerato que quieran cursar una licenciatura en alguna de las escuelas normales. Es importante señalar que todas las licenciaturas, en el caso de las normales, son con los nuevos planes y programas de estudio 2022 que se están trabajando, que están siendo diseñados estratégicamente y van muy de la mano con todo este cambio que viene también en educación básica para incluir en la formación de los estudiantes los principios de la nueva escuela mexicana. Avilés Lucero dijo que los grupos estarán conformados por 30 alumnos, cantidad considerada óptima para que la enseñanza sea de calidad y subrayó que los docentes formados en estas instituciones son profesionistas calificados como los mejores del país.